¡Oye Valle del Parque! Te di mi vida, te di mi amor pero te perdí Decía quererme sin condición y con el tiempo todo terminó Con tus besos yo me sentía feliz De un momento a otro te fuiste mi amor No sé los motivos, no sé la razón Pero yo ahora te pido que vuelvas Pa' seguir pensando tus labios, tus labios Pero yo ahora te pido que vuelvas Pa' seguir pensando tus labios, tus labios Pa' que de nuevo sea mi compañera Regresa ya que te estoy esperando Pa' que de nuevo sea mi compañera Regresa ya que te estoy esperando John Sandoval Aconsejala, dile que regrese Pa' que se acabe de pisar en tu cuarto Ay mi vida, te quiero mi amor Bailo, Lizney, Martínez Con sentido de papá y mamá Yo estoy desacentándome tu amor Si esta vez yo no te da un motivo que pasa el corazón Regresa te lo pido por favor Si sabes que tú eres mi gran abrigo Con tu amor se acaba todo el dolor De momento a otro te fuiste mi amor No se los motivos, no se la razón Pero yo ahora te pido que vuelva Pa' seguir besando tus labios, tus labios Pero yo ahora te pido que vuelva Pa' seguir besando tus labios, tus labios Pa' que de nuevo sea mi compañera Regresa ya que te estoy esperando Pa' que de nuevo sea mi compañera Regresa ya que te estoy esperando Que amor tan bonito El de mi tocar y el del vida Regresa ya que te estoy esperando Regresa ya que te�도 Contigo Regresa ya que te estoy esperando Regresa ya que te estoy esperando